¡Llegó el hombre! ¡Llegó la mano, los que van para el tour! Permítanme decirles todo lo que lleva el tour. Por todos los mil pesos, ustedes tienen transporte. Desayuno, familia y cena. Traje baño alquilado. un traje baño para cada uno pero tienen que devolver que tienen un whisky vehículo confortable una playa elegida espinita en Punta Cana los que quieran pueden amanecer allá y están cubiertos para cada uno le daremos dos preservativos este tour está completico así que dos mil pesos cada uno vaya cayendo 12 mil pesos en verdad todo lo que está incluido espérenme aquí que voy a preparar el autobús que está ahí ya un autobús de tres niveles abajo tenemos venida incluida también aire acondicionado aquí en este autobús se puede hacer de todo va a haber animación en el autobús tenemos el pachada el pachada claro y para hacer chiste boca de piano todo eso por los mil pesos vengo ahora déjeme preparar la guapa déjeme preparar rápido eso va a estar de todo yo estaba loco porque ya se trae todo yo necesito que coja sol y yo voy a tomar unas platas yo estoy emocionada porque si ese autobús tiene aire acondicionado se puede dormir y esa cara que le pasó donde sale el garabillo hay que hablar con tem para que ponga policía en esta calle el director de la policía tiene que poner más seguridad pero venga para acá yo iba de camino al autobús a prepararlo y se desmontaron siete motoristas armados con metralladoras granadas uno tenía hasta nitrógeno me apuntaron y yo dije por favor me dijeron la vida o los cuartos y esto de aquí estoy aquí el dinero que ustedes me dieron lo robaron hasta la guagua se fue de que me vieron que me atracaron la guagua se fue y no hay dinero tampoco porque se lo robaron de verdad lo lamento señores no hay dinero yo que necesito cinco mil pesos para pagar una vaina mañana cinco mil si yo tengo alguien que te lo puede prestar réditos si tú quieres tú lo coges claro él te presta cinco mil y tú le pagas siete dale si mira aquí están cinco mil uno dos aquí están cinco mil pesos tiene que pagarme siete ya tú sabes y no dije que a ti te atracaron si me atracaron los cuartos de ustedes pero lo mío no le pusieron la mano la gente si me atracaron los cuartos de ustedes ¡Gracias!